Hola mi gente, sean bienvenidos a Gol México. Monterrey consiguió un cómodo triunfo frente a comunicaciones en CONCACAF Champions Cup. El club guatemalteco fue víctima de sus errores y perdió como local en la ida de la primera ronda de este torneo internacional. Rayados de Monterrey consiguió prácticamente sellar su pasaporte a la siguiente fase de la CONCACAF Champions Cup luego de imponerse 1-4 en comunicaciones de Guatemala en el estadio Toroteo Flores, donde previo al inicio de este encuentro, pseudo aficionados de los dos equipos se frascaron en una riña que dejó varios lesionados. Germán Bertarami abrió la cuenta al minuto 22 tras un remate de cabeza al servicio de Esteban Medina y luego de al menos dos llegadas de peligro por parte de los dirigidos por Fernando Tanortiz, consiguieron un resultado sumamente aplastante. Sin más, escuchemos a la prensa guatemalteca. ¡Gol de Monterrey! ¡Gol! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro que sí apareció inmediatamente Germán Bertarami! ¡Puede recibir el centro de Medina! ¡Lo dejó levantar González! ¡Solo el centro nubo! ¡Arquero tendido por el otro lado! ¡Nadie que le hiciera resistencia! ¡Y aparece Alfonso González para mandar la pelota al fondo y señoras y señores, Monterrey vuelve a ponerse en ventaja en el partido, Marco Tuli Puerto. Sí, me perdona, pero es muy infantil la jugada de comunicaciones defensivamente hablando. Está bien que te hagan un gol, está bien que lo de Romo, por ejemplo, en ese remate saque esa inspiración desde la frontal y entonces no le alcanza al portero, pero aquí se equivoca el portero, los centrales, nadie marca. Y el equipo de Monterrey duró como cuatro minutos en esa jugada que el tiro de esquina, que las cintas de los zapatos del jugador que estaba lesionado y comunicaciones se deshizo, se desentendió del partido, como que no estaba jugando el partido y estaba en un entrenamiento tal vez y entonces Monterrey la cobró increíblemente y si le regalan eso, pues Monterrey lo mete y entonces ahora a penar porque ahora la historia, pensar en ganar un partido y hay que marcar dos goles y entonces la ventaja tranquilamente es del equipo de Monterrey. Sin mucho, reitero, a tercera velocidad o a segunda velocidad, el Monterrey le gana comunicaciones a sufrir ahora de parte del cuadro crema para ir arriba. Bueno mi gente, ¿qué opinan ustedes? Déjalo aquí abajo en los comentarios. Recuerda que todo el fútbol de CONCACAF lo vas a encontrar aquí en Gol México.